Ella me da cuando yo le doy En el vuelto espera cuando yo no estoy Se pone celosa, así como otra voy Aunque ella es soltera Y tiene una actitud, mala y acción A cada segundo me pide mi presión Que le ponga música a un poco de reggaetón A ponerse fresca Se siente mía y siempre tardía Si un día no la toco se muere de agonía Yo soy la alegría que siente cada día Hoy la hago mía Y me provoca cuando mueve la boca Cuando se suelta el pelo y su cuerpo toca Y con su caminazo me pone la torre loca Y cuando me mira Ella me provoca cuando mueve la boca Cuando se suelta el pelo y su cuerpo toca Y con su caminazo me pone la torre loca Y cuando me mira Ella me da porque yo cumplo con ella Amor, la sed debajo de la luna Si tú la ves con la carita tan bella en la cama Cuando baila para mí su cuerpo suda Estoy dando y dando Dame una probadita con lengüita Que yo te entiendo a minutos morenita Que si tú no me das un beso yo a ti no te lo mando Ella me da cuando yo le doy En el cuento espera cuando yo no estoy Se pone celosa Así como otra voy Aunque ella es soltera Y tiene una actitud mala y acción A cada segundo me pide más versión Que le ponga música a un poco de reggaetón Y para ponerse fresca Hoy debo hacer mía Mientras tú y yo bailamos la melodía Hacerte el amor cantando esta sinfonía Tú me das y yo te doy Tú me das y yo te doy Te voy a ser mía Mientras tú y yo bailamos la melodía Hacerte el amor cantando esta sinfonía Tú me das y yo te doy Tú me das y yo te doy Ok, mami, amárrate el pelo, que hoy te descompongo Mientras de rodillas matrimonio te propongo Suelto, lo prefieres suave o te gusta violento Si te duele mucho, mamita, lo lamento Desnudo en el cuarto, rozando cuerpo y cuerpo Estoy dando y dando, aprovecha el momento Siente la presión, que descalga mi talento Estoy dando y dando Dame una probadita con lengüita Que yo te entiendo al minuto, morenita Dando y dando Que si tú no me das un beso, yo a ti no te lo mando Evolución digital Estoy dando y dando Yo soy tu galán Evolución digital Evolución digital Evolución digital Y esto es Para los que no creyeron en mí Evolución digital Evolución digital